Los tiempos presentes, marcados por una pandemia mortal que va dejando dolor en todas partes, son también un escenario propicio para preguntarnos sobre el sentido de nuestra consagración y lo que el mundo podría esperar de los religiosos. Pero la pandemia también ha sido una oportunidad para desnudar una realidad del mundo que no podemos desconocer, la escandalosa inequidad que campea en el mundo, enviando a muchos a las fronteras de la deshumanización y la miseria. Muchos religiosos hemos vivido estos meses como un desafío enorme que nos ha permitido ser creativos y arriesgados. Hemos incursionado como nunca en los medios tecnológicos y hemos aprendido a usarlos efectivamente para la evangelización, la catequesis y la educación. Los religiosos que trabajan en el sector de la salud han reforzado su compromiso y arriesgado su vida, tratando de consolar, curar y acompañar a los enfermos. No obstante, también es válida otra reflexión. La vida consagrada nació en la vanguardia de la iglesia, no en la retaguardia. En otras palabras, siguen siendo válidas las preguntas existenciales y esenciales. ¿Qué hemos creado para responder a las realidades presentes? ¿Qué riesgos hemos asumido para dar testimonio de Jesucristo en medio del drama de la pandemia? ¿Cómo hemos podido responder al clamor de los pobres en este momento histórico? ¿En qué ha cambiado nuestra vida y nuestra misión? Preguntas por el deber ser al celebrar el día de la vida consagrada. ¡Feliz día, mis hermanas, mis hermanos!